...haciéndose en este momento, usted lo está escuchando, usted lo está moviendo a través de Capital FM, este momento en el que el avión y las dos pipas están creando, están formando este arco con agua que formaliza, que da inicio y que es parte de la tradición del arranque de los ruedos inaugurales a bautizar o a darle la buena suerte aeronáuticamente a la luna. Termino ya el chorro de agua y el avión está formando pista en este momento. ¡Gracias!